Bueno, estamos contentos porque ahora estamos anunciando junto a los pibes y las pibas de las diferentes instituciones, recordemos que son 8 aquí en la localidad que van a participar este 2024, también acompañan algunos de sus padres, más que nada era para poder comentarles de qué se trata, si bien nosotros venimos ya entrando, participando, digamos en cada una de las instituciones comentando cómo va a ser, en diciembre que va a ser el 13 y 14, recordemos que son alrededor de 600 alumnos y también explicamos lo que tiene que ver con la importancia, la responsabilidad, el compromiso de poder acompañar en esta etapa que es tan importante para nosotros, pero también agradecer por supuesto al sector privado, los comerciantes de Barranqueras, como siempre acompañando a estos grandes eventos que marcan un antes y un después, que son etapas fundamentales para nuestros hijos, entonces la verdad que me pone muy contenta que cada uno de nuestros comerciantes también nuevamente digan presente, así como en tantas otras intervenciones. Totalmente, totalmente, la verdad que hay que ser, siempre digo tener la casa ordenada, ser buenos administrativos para poder acompañar. Nosotros estábamos con muchas dudas a principio de año, pero ahí también cada uno de los chicos ya, de hecho cuando hacíamos la presentación de la promo el año pasado nos preguntaban si iba a haber este año y es un año complicado, muy difícil. Entonces también trabajando con mucha responsabilidad, con todo el equipo de Hacienda y Presupuesto, con el equipo de Juventud, de Desarrollo Social, para poder llevar adelante este gran evento. Obviamente que entiendo que por ahí van a decir que no son quizás eventos importantes. Nosotros venimos trabajando en muchas intervenciones dentro de los barrios, acompañando en lo que corresponde, en los servicios básicos que es esencial, y donde ahí también obviamente le pedimos a cada uno de los vecinos el acompañamiento para que cuidemos, porque cuesta mucho, pero también nos arriesgamos a esto, a que a la gente no le guste, a un sector, digamos, no le guste este tipo de evento, pero la verdad que es una fecha muy importante, es una etapa que se cierra, y bueno, los que somos padres por ahí entendemos, y la verdad que quizás un alumno va a pasar muy mal si no tiene la posibilidad de poder pensar en participar en una recepción con sus compañeros. Recordemos que hoy para poder, digo, desde pagar una mesa y las sillas, está alrededor de 300 mil pesos, el costo es muy alto, por lo tanto hicimos un trabajo también con todo el equipo para decir si podemos acompañar este 2024 sin arriesgarnos lo que tiene que ver los salarios de los trabajadores, las intervenciones en los barrios, por eso digo siempre hay que tener una administración ordenada. Gracias a Dios lo podemos hacer, hoy lo estamos presentando, así que esperemos que sean dos noches magníficas para todos.